En esta clase vamos a utilizar lo que es la inteligencia artificial para generar lo que es la estructura básica de HTML5. Como indicaba al inicio de este curso, de que también vamos a utilizar lo que es la inteligencia artificial para generar códigos y además con eso vamos a acelerar al escribir lo que es el código HTML. Pero ten en cuenta de que tú debes conocer en detalle para qué sirve cada etiqueta de HTML, porque está bien que nosotros vamos a utilizar lo que es la inteligencia artificial para generar código HTML y estoy seguro de que vamos a encontrar algunas etiquetas o elementos dentro de ese código que va a generar la inteligencia artificial y es por eso de que nosotros debemos conocer cada elemento para qué sirve, cómo funciona todo eso. La inteligencia artificial vamos a utilizar para acelerar al escribir el código HTML. Entonces, en este caso vamos a utilizar lo que es ChatGPT. Por cierto, para poder utilizar ChatGPT debes tener una cuenta. Ahora, si por alguna razón no tienes una cuenta creada en esta plataforma, entonces en el apartado de los recursos te voy a dejarte un enlace hacia un video ya que en ese video enseño paso a paso cómo crear una cuenta en ChatGPT. Una vez que tú te encuentres dentro de ChatGPT, aquí vamos a hacer una serie de consultas. Por ejemplo, en la parte de abajo en este campo vamos a decirle a ChatGPT hola, es decir, vamos a saludarle y aquí nos responde hola, ¿cómo puedo ayudarte? Aquí vamos a escribir lo siguiente. Genérame tres ejemplos de la estructura básica de HTML5. Ese texto vamos a escribir acá. También podemos agregar algo más. Por ejemplo, podemos indicarle de que nos dé también lo que es la documentación. Entonces, vamos a poner acá coma y luego decimos con su documentación. En este caso yo le puse con su documentación detallada. Ahora sí, hacemos clic en este botón o simplemente presionamos Enter. Luego esperamos unos cuantos segundos hasta que la inteligencia artificial nos dé lo que estamos pidiendo. En este caso estamos pidiendo tres ejemplos. Vamos a ir a la parte superior. Aquí podemos ver ejemplo 1. Aquí nos está generando un código HTML, prácticamente la estructura básica de HTML5. Aquí lo puso de que este documento HTML va a ser en idioma español. También nos puso esta metaetiqueta. Luego lo que es title. No hay nada novedoso, pero ya lo tenemos la estructura básica de HTML5. Ahora vamos a revisar lo que es el ejemplo número 2. Pero aparte de eso, aquí tenemos lo que es la documentación. Por ejemplo, ¿para qué sirve esta etiqueta? ¿Esta etiqueta para qué sirve? Bueno, aquí tenemos bien detallado para poder investigar y también para poder entender cada etiqueta. Venimos más abajo, aquí ya tenía más elementos. Por eso te decía de que tú debes conocer cada elemento. Y en este curso vamos a cubrir la mayor parte de los elementos que siempre utilizamos en un proyecto web. Entonces, aquí por ejemplo, encontramos algunos elementos como por ejemplo para menús. Después encontramos lo que es el contenido principal, pie de página. Revisamos lo que es el ejemplo número 3. Aquí por cierto, ya encontramos un poco más avanzado. Entonces, así nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para poder generar códigos HTML. Ahora, para utilizar este código, simplemente hacemos clic en esta opción donde dice copiar código. Voy a hacer clic acá. Luego podemos regresar a nuestro Visual Studio Code, crear otro archivo. Y dentro de ese archivo, nosotros podemos pegar ese código y luego probar en nuestro navegador web. Y recuerda, si tú realizas estos ejercicios, bueno, te vas a volverte un maestro en HTML5. Cosa que así te vas a formarte para que puedas crear proyectos web profesionales. Por ahora, eso sería todo y como siempre, conmigo nos vemos en el próximo video. Para que puedas ver el siguiente video, simplemente haz clic en este video. Pero antes de hacer clic en este video, regálame un me gusta y después de hacer clic en ese manito, vamos a hacer clic en este video.